Durante toda su vida, Larry Parrus ha deseado haberle dado aquella bola. Si hubiera empezado solo medio segundo antes... ¿Ya estás pensando en aquel estúpido partido? Pero hoy es su cumpleaños. ¡Sorpresa! Y hay formas de hacer que los sueños se conviertan en... Dándole a esa bola, has provocado un giro en tu vida y ahora va en otra dirección. Las cosas han cambiado, Larry. Esta es tu casa. Estos son tus hijos. Cindy Joe es tu mujer. Video Good. Feliz cumpleaños, cariño. ¡Madre mía! Ahora Larry tiene todo lo que un hombre puede desear. ¿De quién son estos coches? Pues son suyos, señor. Anda, vete por ahí. ¿Cómo usted diga? Excepto lo que más le importaba en el mundo. El amor que dejó atrás. ¿Qué demonios? Es mi mujer. Era tu mujer. Pregúntame algo que sería imposible que yo supiera. El día que saqué el carné de conducir cuando me multaron... ...por sobrepasar el límite de velocidad... ...¿qué canción estaba sonando en la radio? Esta. Video Cool. Tuxton Peaches presenta a James Belushi y a Michael Caine, ganador de un Oscar en... Mi mujer me odia, mi mejor amigo tiene miedo y yo estoy subido a un árbol vestido de smoking. Un destino de ida y vuelta. No esperarías que todo iba a ser perfecto, ¿verdad?